El centro de tecnificación acoge el último de los campeonatos de Madrid de pitch and de la temporada. Esta vez llegaba el turno de los más veteranos a quienes les toca batirse durante dos días en el campo federativo, antes de conocer al campeón señor de la modalidad. Tras los primeros compases, la igualdad entre los participantes arrojó una apretada clasificación que no deja lugar para aventurar un ganador. Los 53 golpes con los que saldó Francisco José Cisneros los primeros 18 hoyos le daban el liderato provisional del campeonato. Aunque con José Luis Villabona y Jesús Pastor a uno y dos golpes respectivamente, Cisneros tendrá que echar el resto si quiere levantar mañana el trofeo. En cuanto a la clasificación femenina, Milly Hernández y Matilde Pariente se encuentran empatadas en primera posición con 59 golpes, seguidas de Cristina Echevarría con 60.